Hola amigas, buenos días, bienvenidas a un vídeo más aquí en mi canal, mi vídeo en el Rancho Vlogs Oigan, hoy es sábado y hoy es el segundo día que están mis hermanas aquí, que está mi hermana aquí y mi sobrina Y pues, ¿qué creen? Hoy vamos a hacer pozolito, ayer que llegaron ellas, pasamos a comprar No les grabé nada porque no quería incomodarlas, así que pasamos a comprar cosas para el pozole Ellas casi compran todo, por eso a veces me da pena cuando llegan Bueno, la vez pasada que llegaron igual me hicieron, anduvieron comprando cosas Y pues a mí me da pena que eran o no, pues son invitadas y pues me da algo de pena Pero estuvimos comprando varias cositas, ellas quieren pozolito Y pues ahorita, ¿qué creen? Ya puse el maíz a cocer, lo acabo de poner y voy a lavar la carne Le voy a agregar ahí y vamos a esperar un rato, les voy a mostrar pues cómo hago el pozole Miren, apenas hace como 15 minutos puse el maíz Y miren, ya voy a poner la carne a cocer ahí, ahí misma Así en trozos porque la vamos a deshebrar Y como el maíz tarda mucho en cocerse, pues ahí se va a cocer Ya de ahí la saco y después meto lo que es el codillo Tenemos codillo de puerco, ese sí lo voy a meter ya casi cuando le falte muy poquito al maíz Para que no se me desbarate Oigan, de desayuno hicimos unos huevitos con arroz y frijolitos Miren, acá están los frijolitos Y aquí está el huevito con arroz Y pues ya ando sirviendo Yo sé que a muchos no les gusta esto Pero pues acá nosotros y en la familia Hernández a todos nos gusta Pues hice eso de desayuno ya que pues el pozole va a tardar bastante, chicas Y pues mientras para calmar pues la tripita Un desayuno así bien rico y ligero Hola Amigas, para el pozole voy a estar ocupando yo más o menos unos 10 chiles guajillos Y unos 2 chiles anchos ya que pues el pozole que estoy haciendo es una cantidad considerable O sea, si es una buena cantidad Así que pues eso es lo que voy a estar ocupando También ocupo comino, pimienta, clavitos de olor, laurel y que más, que más, que más, que más Bueno, por aquí les voy a estar poniendo todo porque luego se me pasa uno que otro ingrediente Amigas, ya pasé el pozole para acá, para una olla más chica Porque la otra estaba muy, muy alta, muy grande Así que pues ya la pasé para acá Y ahora lo que vamos a poner es el codillo La carne pues con hueso Ya la voy a poner porque ya le falta poquito Bueno, no poquito pero sí, todavía le falta al maíz Y ahí se va a cocer junto con la carne Ya la había yo lavado, me van a pensar que no Bueno, aquí en una sartén con muy poquitito aceite, amigas Voy a estar dorando pues lo que es comino, pimienta, clavitos y un diente y medio de ajo Y pues esto lo voy a estar dorando También voy a agregar más o menos una mitad de la cebolla Un cuarto de la mitad más o menos Ya que pues al maíz pozolero a la hora de hervirlo También le puse su mitad de cebolla y su cabeza de ajo La partí a la mitad Y de esa misma agarré estos ajos Solamente le quité uno y medio para ponerlo aquí a dorar Ya también estoy agregando los chiles para que se sofrían un poquito Y también, bueno, yo chicas, a mí me gusta hacerlo así Yo agrego un jitomate Cuéntenme aquí en los comentarios si ustedes también agregan jitomate Bueno, yo siento que le da un sabor un poquito más rico La verdad es que sí cambia Este, pero pues no tanto Después también le voy a estar agregando agua Esto es para que los chiles pues ya se suavicen Y se cocine todo para que estén suavecitos a la hora de licuarlo Oigan, mientras yo hacía eso Mi sobrina me ayudó a deshebrar la carne La carne pues es de puerco A mí no me gusta hacer pozole de puerco y pollo Me gusta siempre o de puerco o de pollo La verdad es que nunca lo he hecho de pollo Pero me imagino que también sabe rico Aquí ya estoy agregando todo lo que estuve sofriendo y cociendo Ya lo estoy agregando en el vaso de la licuadora Para llevarlo a licuar y hacer la salsa para este rico pozole Aquí amigas ya estoy agregando tres hojitas de laurel Aunque después le puse una más Porque pues sentí que no le daba como que mucho olor Y pues le puse una más En total fueron cuatro Oigan, y pues aquí ya estoy agregando la salsa de guajillo Para darle sabor y muchísimo colorcito al caldito La verdad es que a mí sí me gusta que quede así bien bien rojito He visto unos pozoles que pues casi no tienen color Y la verdad es que a mí, a mí, a mí en lo personal no se me antoja Y el oreganito ya lo había yo triturado con los deditos Y miren aquí le di la última así como que molidita con las palmas de la mano Chicas ya estuvo el pozole, miren Bien, bien rico que se ve Ahora lo que voy a hacer son las tostadas Ya tenemos las tortillas ahí en la mesa secando Por cierto las extendimos ahí en la mesa Y las voy a hacer aquí Amigas pues todo pasó tan rápido Que la verdad se me olvidó grabarles Cuando pues nos servimos Solamente ya me acordé ya cuando ya casi Pues estaba yo terminándome el plato de pozole Y pues la verdad se me olvidó Oigan aquí ya es dos días después Lo del pozole les grabé el sábado Y esto que ven ahorita pues fue ya del día lunes Y ahorita que lo estoy editando ya es día martes Espero que se pueda subir para que ustedes lo puedan ver Y muchísimas gracias por su apoyo Aquí ando limpiando un poco la cocina Porque me levanté muy muy temprano Porque pues voy a hacer unos tamalitos Cuando viene mi hermana Karina para acá La vez pasada que vino Le gustaron mucho los tamales A mi sobrina Mi familia la verdad es que es muy tamalera Así que pues voy a hacer tamales Y me levanté tempranito Es por eso que les grabé así como que un poquito No había nadie Cuando están me da algo de pena Oigan aquí también le ando dando de comer a los pollos Ya les ando dando maíz Aunque es muy temprano Pero como pues no voy a tener tiempo más al ratito Pues aproveché a darle A darles maíz pues temprano Y voy a seguir limpiando un poquito la cocina Ya me regresé a barrer Lucita anda ahí conmigo desde tempranito Desde la hora que nos paramos Que se fue mi esposo pues a trabajar al campo También Lucy y yo nos paramos A medio limpiar un poco Antes de que todos se despierten Y avanzar un poco con el trabajo Y también a avanzar un poco con el desayuno Pues hoy es otro día amigas Hoy ya es Hoy es lunes Hoy es lunes Y el último día que les grabé Este mismo videíto Porque empecé a grabar este mismo videíto El día ¿Viernes? ¿Qué día es el pasado? No El sábado El sábado Mis hermanas llegaron el sábado Mi hermana llegó el sábado Mi hermana y mi sobrina llegaron el sábado Y hoy ya es lunes Entonces el viernes Viernes, viernes No Mi hermana y mi sobrina llegaron el día viernes Y yo les grabé El último día que les grabé Que fue este mismo video Fue el sábado Cuando hicimos el pozole Hoy ya es lunes chicas Ya pasaron Pues prácticamente Dos días se podría decir Y pues bueno Ahorita estamos desayunando Cafecito con leche Yo y Lucita Esta vez si le di un poquito de café Porque se le antojó Y este Hoy voy a hacer tamales Pero eso no se los voy a grabar Porque ustedes ya saben Que ya les he grabado La receta de los tamales Esa receta está aquí en el canal No se las grabé como tal Como una receta Siempre les grabo como vlogs Pero les muestro las recetas Así que pues Si son nuevos por aquí Pues ya saben que este canal Es de vlogs Y de todo un poco chicas Así que pues Acompáñenme también En este videito Hasta el final Oigan Y pues Vámonos a comprar Masa Voy a ir a comprar la masa Voy a estar comprando Masa el día de hoy Porque no puse No está mal chicas Porque tengo muy poquito maíz Y como ya saben Tengo pollos Así que pues Tener pollos Me está saliendo Algo carito Voy a dejar la Voy a dejar El pollo en la lumbre Mientras vamos por la masa Estas calles de acá No están pagamentadas Cuando tu tía La cadena graba Camina bien despacito No se vea Va a ser donde vas No se vea No se vea Eres mala Cuidado con la boca Osa Oigan Oigan ya llevamos la masa aquí Miren son 13 kilos Pesa bastante Pesa bastante Me estoy diciendo que ella lo va a cargar Pero no lo va a aguantar Oigan y los perros nos vinieron a Seguir hasta acá Se vino la osa y se vino el baxi A seguirnos Y lo bueno es que encontramos masa Porque según yo iba a hacer tamales Y tenía yo el pollo en la lumbre Y todo listo y se me estaba olvidando Pues venir a comprar la masa Lo más importante Ya tengo casi todo Solamente me faltaba la masa Oigan acá andamos en el desayuno del día de hoy Espaguetito verde Y bistecitos con papa a la mexicana Saluden todos Mi hermana anda un poquito mal ¿Qué padre de las aleatres? Rico, rico, rico Sí Rico, rico, rico Como a mí me gusta Tampoco la mía Porque ya estaba comiendo Normal, normal No lo digo por eso Sino porque hoy sí me Ya no ocupo Ve hasta el piso Hasta el piso ¿Quién? No manches No manches Se atoró Mientras no me atore yo Mi hermana anda Aquí este Preparando la carne Para asar Vamos a hacer carnita asada Ya prendimos la lumbre Estamos esperando a que se haga Pues brasa Para asar la carne Aquí tenemos el El mencurje El ajo ¿Qué es? Pimienta, ajo Pimienta, ajo Y sal Un poquito de sal ¿Ya está bueno? Ya Le vamos a echar este ¿Cómo se llama? Achíate ¿Tú qué? ¿Tú qué opinas? Yo no le pongo No, pues no Es mejor natural Pero si tú gustas Aquí está el achiote Dicen que este es achiote Yucateco ¿Es verdad? Sí Las que conocen Díganme Mmm ¿Qué me trajo? El natural que hacen acá Yo lo tengo Pero pues Son bonitas así Miren Aquí se ve ¿Este? Me lo trajo mamá ¿Quién te trajo el Yucateco? ¿Mamá? Sí Yo ni lo conseguí No lo sé Pero sé que me trajo Yo creo que ya hay brasa Así que vamos a Quitar la leña Y poner ya A asar la carne Que está aquí Porque la tapamos Esa no es Esa no Esa no Esa no Esa no Esa está Ya está Curtidita Mmm Huele rico Ya Para que se venga Un bloquecito Una piedra acá No No se va a caer Porque como vas a poner Peso de aquel lado También Ya puede ser Ya Ya Amigas Hoy estamos viendo Pelis O más bien Estamos viendo Series Y también Estamos botaneando Y pues Se nos antoja Una carnita asada Y Más bien A mi hermana Se le antoja Siempre la carnita asada Es creo que De sus platillos favoritos Porque cada vez Que viene Es de carnita asada Cada vez que viene Ha venido dos veces El año pasado Y ahorita Pero desde que llegó Dijo carnita asada Carnita asada Y pues Eso estamos haciendo Hoy Les muestro Pero ahorita El chilo Lo voy a echar En la braza Ahí La enfermita La que se estaba Moviendo El día de ayer Lo voy a echar Lo voy a echar Ahora tome Me moto a mí Soplándola Con una hoja De papel Ah bueno Este es el ventilador Mi chifero Lo bueno Que me estoy muriendo Una mordidita Una mordidita Mira otra vez Su agua caliente Tiene un cuchillo Allá a la orilla Wow Está para acá Menta que salga Ay sí Está para Mira 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 Quien sabe por qué Siempre me falta Imagina bañarse Con agua caliente ¿Qué? ¿Viste? ¿Aquí eran ustedes? Mira la otra Esta es la junia Está comiendo La nae Está bien ¿Cómo está la salsa? Exquisitamente Y bueno amigas Muchísimas gracias Por haberme Acompañado En este videíto No les grabé Tanto estos días Porque pues Estoy disfrutando De mi hermana Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho Gracias a todos Gracias a todos